ya estamos en la crecería hemos estado haciendo el queso y y estamos aquí bueno vamos a coger el suero que ya una vez que hemos preparado el queso aprovechamos el suero que es el que vamos a utilizar luego en la viña os voy a enseñar un poco aquí bueno aquí tenemos a tuti 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 y este es aquí tenemos el suero con el maestro quesero lo recogemos ahí y me lo llevo a esta barraza que es la que utilizamos ahí están los quesos que hemos estado haciendo y nada más todo fantástico me pongo a ello hasta luego bueno vamos a